Música Belén de Umbría es un hermoso municipio, líder en asociatividad y sobre todo un municipio donde se respira café. Bienvenidos al primer productor de café del departamento. A través de la pintura, Víctor Herrera refleja la magia de nuestra cultura cafetera. Si hay algo más hermoso que tenemos en la región es esa imagen, esa imagen de la cultura cafetera y con todos esos elementos que hacen parte de las tradiciones que van desde la vestimenta y el atuendo humano hasta la ornamentación de las casas, los jardines y todos esos elementos que componen. Entonces, nos permite por medio de la pintura ver esa belleza y plasmar todos esos elementos a través de la creatividad, de los colores y darle vida. Música Yo personalmente no he ido ni a academias ni nada. Pues he ido a través de la necesidad de plasmar, como lo decía anteriormente, de plasmar esas imágenes, esos momentos, esas figuras, hacen de que uno a nivel personal quiera esforzarse y de que lo que quiere hacer quede lo más parecido, quede lo más bonito, digamoslo así, encerrarlo en una sola palabra y que pueda impactar el ojo de las demás personas. Nada más, nada más con la mera arquitectura influenciada por el arte mudejar permite a uno cuando está pintando la inspiración, ver las sombras, ver las luces, ver las contraluces que generan, digamos por decir, los calados, lo pintoresco, el carril es un elemento que es bastante colorido, los jardines, como lo decía anteriormente, entonces todas esas cosas son atrayentes, el café en su misma expresión como tal, sus rojos, sus amarillos, esas hojas brillantes mojadas por el agua, todos esos elementos lo animan a uno a retratar esos instantes. La invitación es que vengan aquí a Belén de Umbría, que conozcan un poco de esa tradición, que vivan estos colores que tiene nuestro municipio y también la invitación a nuestros coterráneos para que cuiden ese paisaje cultural cafetero. Bienvenidos a Belén de Umbría, municipio que pertenece a nuestro paisaje cultural cafetero.